El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los televidentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada. Hola amigos, la es Amala Irma Murray y estamos aquí en su programa Maravillosa Creación y le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes por tomar su tiempo para venir a escucharnos, pero no va a ser pérdida de tiempo, le voy a asegurar, porque tenemos unos consejos muy, muy valiosos para este tiempo en que vivimos. Y estamos aquí con un doctor muy especial, ya creo que lo conocen, de seguro lo han visto en otra ocasión. Y esperamos pues que ahora se sienten cómodos y puedan tener un papel lápiz y tomar notas de todo lo que el doctor nos va a aconsejar y la información que nos va a dar hoy. Así que le damos la bienvenida entonces al doctor Gamaliel Gallegos. ¿Cómo está doctor? Bienvenido. Yo estoy encantado, agradecido a Dios por este momento maravilloso que nos permite compartir nuevamente de consejos prácticos y una vez más una cápsula de salud y bienestar. Gracias, me alegro que está aquí con nosotros porque lo apreciamos mucho, nos ha dado muy buenos consejos en otros programas que ya hemos hecho. Y hoy especialmente tenemos un tema que es sumamente importante para nosotros hoy día porque lo encontramos en todas partes. A veces ni nos damos cuenta que estamos pasando por esta situación, sin embargo hoy vamos a darnos cuenta que hay maneras como reconocerlo y hay maneras como prevenirlo aún o poder no caer víctima. Las trampas, ¿no? Sí, exactamente. Así que hablaremos entonces del estrés, doctor. Y muchas personas en verdad no saben qué es estrés porque no sienten nada. Así que si usted nos habla de qué es el estrés y cómo afecta nuestro organismo, nuestro cuerpo. Muy bien, creo que si hablamos de estrés podemos hablar de algunos síntomas que ya se están experimentando y se están sintiendo precisamente, por eso se llaman síntomas. Por ejemplo, yo creo que más de algunas personas o varias o muchas de las que nos observan en algún momento han sentido un fuerte dolor de cabeza, han sentido también un dolor en la nuca, en el cuello, en esta área, han sentido dolor en el área muscular, en la parte de la espalda. Han tenido también algunos síntomas como problemas intestinales o digestivos, por así decirlo, y bueno, han tenido diferentes tipos de problemas, dolores musculares, por ejemplo, también. Y bueno, hay muchas enfermedades que clínicamente a veces no se descubren, es decir, ante un examen clínico dice, pues no tienes nada. Pero sin embargo, una persona puede sentir los síntomas, la incomodidad, el malestar. Pero la pregunta es, ¿qué me está generando ese malestar? Sí, porque estoy pensando que muchas veces cuando tenemos que hacer algo, un trabajo, o se nos da una responsabilidad, o tenemos que enfrentarse estas cosas. Si no estamos muy cómodos, hasta sentimos, es cierto, ese dolorcito, a veces lo llamamos mariposa en el estómago, quiere decir que eso es un estrés que estamos experimentando. Claro, porque es el primer sistema que se ve afectado por el estrés, porque el poder estar manejando el estrés a nivel mental, lo que sucede es que nuestro sistema digestivo es el que se ve afectado principalmente e inmediatamente ante una reacción estresora. Entonces, pero en este momento lo que nosotros queremos compartir es desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva fisiológica, desde una perspectiva de la bioquímica que sucede dentro de nuestro cuerpo, a través de ese sistema endócrino, que maneja principalmente las hormonas, la estabilidad de nuestros niveles hormonales estresores. Así que el estrés es algo en realidad más complejo de lo que pensamos, porque hay muchas cosas que llegan en juego, pero no lo reconocemos hasta que sentimos el efecto. Claro que sí. Hay un texto que quiero compartir para poder poner estas bases que hemos mencionado. En Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, tenemos que entender que desde la perspectiva bíblica, ¿qué significa el corazón? Hay otro texto que se encuentra en Proverbios capítulo 23, versículo 26, dice así, Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Es decir, el corazón, como que, ¿qué es lo que pasa por ahí? No se está refiriendo específicamente a un pulso, a un músculo cardíaco, está refiriéndose a un corazón que Dios está pidiendo. Está pidiendo porque sabe que hay un problema, hay una situación allí que él necesita moldear, necesita refinar, necesita estar continuamente puliendo. Por eso nos lo está pidiendo. La palabra de Dios está llena de esa palabra, corazón. Ahora bien, la palabra corazón, ¿qué es? Bueno, los neurofisiólogos o neurólogos le han llamado el centro nervioso, que es hipotálamo, el hipotálamo, donde está el sistema nervioso central. Pero también que está juntamente relacionado con la hipófisis, ambos son miembros de este sistema endócrino, principalmente son los que manejan las demás glándulas también hormonales. Entonces, vamos a decir que nuestra mente tiene dos partes, una que tiene que ver con el conocimiento, el intelecto y la razón, que es la parte cortical de nuestro cerebro, la parte de la conciencia. Y hay otra área que está en el centro de nuestro cerebro que se llama hipotálamo. Dicho de otra manera, los psicólogos le llaman el inconsciente y algunos otros médicos le llaman, los médicos le llaman el subconsciente. Esa parte tiene un funcionamiento muy interesante que yo invitaría a todos aquellos que tengan, cuando tengan un tiempo, puedan investigar acerca del funcionamiento del hipotálamo. Sí, y hay libros escritos donde explican muy bien esto. Yo sé que usted estuvo en el ministerio de Canoas y estuvo bajo los doctores Ramírez. Y el doctor Ramírez Sr. ha escrito unos libros especialmente en este tema que son tremendos y lo explican muy bien. Es muy claro de entender y abre una luz tremenda en cuanto a nuestro físico, no solo en términos de estrés, pero nos lleva a poder entender a Dios mucho más. Ha sido una bendición para mí. Qué bueno, qué bueno. Precisamente, esa parte del subconsciente llamado el centro del cerebro es un lugar donde se almacenan escenas, eventos y situaciones o problemas que pudieron haber sido ayer, la semana pasada, hace un año, dos años o desde la infancia que están allí almacenados. Y que en el presente puede estarme afectando y puede haber estado acarreando crónicamente un estrés y que me está afectando en la vida actual, en la vida presente. Ahora, dice en Mateo, capítulo 15 de Mateo, dice así, versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Es decir, que ese corazón tiene una inteligencia, salen los pensamientos, salen pensamientos. Entonces, quiere decir que hay una inteligencia emocional. Es diferente a la inteligencia intelectual, de la razón, del conocimiento, de la conciencia. Esta tiene que ver con la subconciencia y tiene que ver con todas esas situaciones que aún quizás no se han resuelto, no se han resuelto y que están de alguna manera afectando mi vida porque está intoxicado mi mente, mi mente emocional. Por eso necesitamos eliminar esas toxinas mentales, que muchas veces son las que me están generando a nivel fisiológico de mi cuerpo ya un desbalance, un problema. Es decir, me están estresando continuamente. Y así que eso es lo que podemos mencionar porque dentro de este contexto bíblico también podemos ver, por ejemplo, Mateo 22, Mateo 22, que dice lo siguiente, Mateo 22, versículo, donde dice que, en el versículo 37, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, hay una mente que tiene que ver, como ya dijimos, con lo que es el cortical y la mente emocional. Es decir, aquí está diciendo claramente tu mente y tu corazón. Es decir, tu intelecto, tu razón, tu conocimiento intelectual, pero también me amarás con la emoción. Eso es muy importante. Entonces, quiere decir que eso es cuando Dios habla de que quiero todo de ti, todo de ti, no solo una parte, no solo tu mente o tu corazón, sino que porque están tan unidos. No, no podemos separarlo porque Dios no quiere que lo separemos porque es todo el ser que contiene el ser humano. Amén. Lo que Dios quiere precisamente es limpiar todo nuestro cerebro, toda nuestra mente, porque sabe como que es la central de los procesamientos bioquímicos del cuerpo, de las conductas y el comportamiento. Necesita Dios continuamente tener ese corazón de cada uno, pero eso tiene que ser voluntario, tiene que ser de una disposición individual de cada quien al entregar eso a ese corazón a nuestro Dios. Y qué lindo eso, porque es una promesa tan fuerte, tan profunda que Dios nos da, porque cuando miramos el cuerpo en totalidad, si tenemos una enfermedad, erradicar esa enfermedad y no volver a caer o pues contraer nuevamente esa enfermedad, tenemos que cuidar todo el cuerpo, tenemos que incluir y considerar todo el cuerpo, no solamente esa área. Así que mucho más con el corazón, la mente, los sentidos que Dios nos ha dado. Exactamente, entonces ya poniendo esto como base podemos decir lo siguiente, que el estrés tiene diferentes etapas que nos vienen a afectar ya en el aspecto fisiológico de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, mayormente vamos a hablar del organismo digestivo, porque de allí pueden partir diferentes enfermedades que podemos acarrear solamente porque estamos estresados. Número uno, el estrés al momento en que me estimula, porque el estrés es algo que estamos teniendo adentro todos, no es algo que yo recibí de afuera. No, lo que recibe uno de afuera es una situación o circunstancia que me pone en una reacción, en una reacción para solucionar, para darle una respuesta a esa situación o a esa circunstancia que me está desfavoreciendo o que me está sorprendiendo de alguna manera. Entonces, lo que está pasando aquí, que lo primero que uno tiene, lo que sucede dentro del cuerpo fisiológicamente, es que aumenta lo que son los niveles de adrenalina, los niveles de adrenalina. Eso hace que mi sangre se vaya del estómago y suba a los músculos, al pulmón y al corazón para estar preparado para cualquier reacción, sea que huya, que confronte una situación que me provocó estrés, una reacción o que me adapte a la situación o que me aguante. Pero realmente el estarse aguantando no es lo mejor porque eso va a traer más complicaciones. Eso hace que mi nivel muscular se ponga tenso, se ponga duro. De esa forma es que uno experimenta continuamente como las glándulas que son parte también del sistema endócrino, que son las glándulas suprarrenales que están encima de los riñones, esas están abiertas continuamente bajo un estímulo de estrés. Entonces quiere decir que si pudiéramos pensar y recordar siempre eso que está sucediendo cuando sentimos esos dolorcitos y esa incomodidad, nos ayudaría a contrarrestar eso. O hasta nos llevaría a pedir a Dios su dirección y su intervención para poder dejar ese estrés que no queremos, porque no hay estrés negativo que queremos andar con él siempre, sino que los negativos siempre queremos deshacernos de ellos para la salud, para buena salud. Qué bien. Doctor, me encanta que en este programa estés usando muchos textos bíblicos porque dan tanta esperanza y el estrés es algo que estamos pasando constantemente por causa de enfermedades, por causa de problemas financieros, de relaciones, tantas cosas. Exactamente, continuando con esta primera señal de alarma que produce adrenalinas, hace que nuestro estómago no produzca suficiente ácido clorhídrico y por eso hay una mala digestión. Hay una mala digestión. Ya ahí empieza el estómago a estar lento y hay problemas de poder, de estancamiento, de congestionamiento y de estreñimiento porque ya el sistema digestivo se vuelve perezoso, se vuelve lento, se vuelve nervioso y eso puede provocar también gastritis, colitis, divertículos dentro del colon y bueno, hay tantas cosas que puede generar el tener ese nerviosismo constantemente porque las adrenalinas están constantemente produciéndose por esa primera etapa de aguantamiento, de estar esperando a una respuesta. La segunda etapa de dentro del estrés se llama resistencia, prolongación o distrés. En esta segunda etapa, como no le he dado una respuesta a la situación, entonces sucede algo interesante. Es como esas glándulas están abiertas, están encendidas, ahora se están produciendo otras hormonas que se llaman aldosteronas y se llaman cortisol. Las aldosteronas hacen que los niveles de sodio se absorban más, es decir, por eso hay una retención de líquidos o puede alterar tu presión cardíaca, puede ser alterada por los niveles de sodio que se están absorbiendo por causa de esa hormona aldosterona. También los cortisol lo que hace es elevar tu colesterol sin que consumas grasa y puede elevar también tu glucosa sin que consumas demasiada azúcar. Es bien interesante cómo el estrés puede estar afectándonos bioquímicamente y fisiológicamente. Ya en la tercera etapa, la tercera etapa tiene que ver con, si no resolviste en la primera, en la segunda etapa, llegas a un momento de desgaste, de que te sientes cansado, te sientes agotado, sin energía, porque los niveles de la tiroides, de lo que es la hormona tiroxina, que la tiroides genera la T4, la T3, entonces ya están desgastadas y entonces tienes problemas metabólicos. Y bueno, hay falta de energía. O sea, que el estrés entonces está disminuyendo estas hormonas en la tiroides. Por eso nos encontramos que no podemos controlar ese estrés rápidamente. Claro que sí. Entonces ya entras en otro tipo de conductas, como depresión, puede uno entrar a irritabilidad, puede uno entrar también a experimentar lo que es agresividad. Y hay diferentes reacciones de conducta que quizás ni uno mismo se aguanta. No sabe uno ni qué es lo que está pasando, pero es porque has venido retardando, acumulando, almacenando situaciones que aún no le has dado una respuesta. Una respuesta. Te has estado aguantando, no has confesado, no has, como dice, vomitado, lo que te está afectando a nivel psíquico, a nivel mental. Es igual como cuando uno tiene una bacteria en el estómago, o lo vomitas o te da una diarrea, pero es hasta el momento en que descansas. Así también en el momento en que uno se libera de esa carga emocional, confesando la situación, resolviendo el problema, dándole una solución, es cuando uno dice, wow, ya me siento mucho mejor porque ya pude resolver esta situación que me estaba afectando negativamente. Ese es cierto, doctor, sabe que siempre, por varios años ahora he estado con problemas del peso también, y donde el doctor y hemos hecho diferentes cosas, al fin hicimos exámenes de la tiroides, y resultó que estaba un poco bajo las hormonas, la T3 especialmente. Y pues con mejor alimentación y especialmente yo he encontrado que pedir a Dios ayuda, que poner la situación en sus manos y totalmente dejar que Dios trabaje en uno, porque a veces le damos las cosas al Señor, y las cogemos nuevamente porque queremos que la situación cambie rápido. Amén. Y no cambia rápido, así que tratamos de hacer nuestro propio manejamiento de las cosas, y entregar todo ha sido en realidad una gran bendición. Amén. Porque se siente inmediatamente todos estos mecanismos en el cuerpo, desaparecen. Así es. Sí. Quiero mencionar también que para poder darle salida a esta situación que te envuelve, te tiene atrapado, como enjaulado emocionalmente, pues lo primero que hay que hacer es lo que dice la palabra de Dios. Dice en Salmos 32, 3, dice, Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir, todo el día. Es decir, mientras uno está ahí en un pasivo, si no quieres molestar a nadie, no quieres que nadie sufra, no quieres que alguien sepa lo que está pasando contigo, estás completamente en silencio, te estás sufriendo por dentro, y eso te está desgastando completamente. Exactamente. Entonces, lo mejor que hay que hacer es poder expresar, expresar. Porque aquí dice, Mi pecado te declaré y no encobrí mi iniquidad y confesaré mi tradición, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso es que entonces se volvió mi verdad en sequedad de verano. Es decir, cuando hay esa situación de estar estancado en una situación emocional, pues hay sequedad, no hay verdor, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos es confesar, es hablar. Y se siente, se siente que uno no está progresando, como que está estancado. Entonces, precisamente, Proverbios capítulo 17, versículo 22, dice que el corazón alegre constituye un buen remedio, pero el espíritu triste, ¿qué dice? Seca los huesos. Porque es a través de los huesos, lo que dice en el Salmo 32 y en este proverbio, los huesos es el lugar donde se generan las defensas del cuerpo, los eritrocitos, los linfocitos, todos los, el sistema de defensas y de bienestar está en los huesos. Por eso es que necesitamos estar más alegres, más contentos, más con una alegría. Por eso es que yo podría recomendar que en cuestión de alimentación, para poder generar un estado de ánimo positivo, es que se consuma el tristófano juntamente con algunas, lo que son vitaminas del grupo B. Porque juntos lo que hacen es que construyen lo que es la serotonina, que es un neurotransmisor de la felicidad, neurotransmisor de la felicidad. Y bueno, eso es lo que necesitamos hacer. Y lo podemos encontrar en diferentes alimentos, el tristófano, por ejemplo, en las nueces, en las leguminosas, en los cereales integrales. Es decir, en todo ese tipo de alimentos vegetales podemos encontrar el tristófano y las vitaminas B, por ejemplo, en todos los cereales integrales como la avena, la soya. Todo eso necesitamos consumir para tener un estado de ánimo positivo. Además de algunos neuronutrientes como el acetil-L-carnitina, la fosfatidilserina, lo que es la pregnenolona y lo que es el gingo biloba, para estar oxigenado mejor nuestro cerebro y tenga una estabilidad nerviosa más adecuada. Muy interesante. En cuanto a vitaminas, ahora que estaba hablando, tenemos unas vitaminas que nos dicen siempre que solamente la podemos conseguir de la leche o de producto animal, es la vitamina 12. Es posible que podemos... y la vitamina 6. ¿Podemos conseguirla en ciertos vegetales también que quizás no conocemos muy bien? Sí, los vegetales en realidad es muy pobre conseguir la vitamina B12, la B12, pero en realidad nuestro cuerpo mismo se ha hecho estudios que la genera. Cuando comemos estos alimentos. Así que no hay que preocuparse o no hay necesidad de ir a buscar suplementos. Claro que no. A veces no sabemos si en verdad nos están dando lo que dice que nos están dando. Lo más posible evitar todo el producto animal, no se dejen llevar por vitamina B12. La vitamina B12 es muy necesaria, pero el mismo cuerpo la puede producir en base a los alimentos vegetales también y en un buen descanso. Mientras le demos al cuerpo lo necesario, el cuerpo produce lo que no podemos conseguir directamente. Sí, claro, porque a Dan y a Eva Dios no les dio un alimento a base de carne. Exactamente. Sí, entonces ellos tenían la vitamina B12 necesaria para el buen funcionamiento del cuerpo. Gracias, doctor. Este programa ha sido tremendamente informativo y nos ha dado muchos consejos para tener ánimo. Gracias por haber estado con nosotros. Pues ha sido en realidad nuevamente un placer estar con ustedes y esperamos vernos pronto en la próxima ocasión. Y bueno, yo estoy en la mejor disposición de seguir sirviendo a todos aquellos que nos deseen invitar a sus iglesias. Muy bien, me alegro por eso y sé que ustedes también han sido bendecidos porque yo he sido muy bendecida en este programa. Y espero que estos consejos sean arraigados en su corazón y que puedan leer sus notas también si necesitan para que puedan seguir viviendo una vida saludable y dejar el estrés a un lado para servir a Dios mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!